Hola chicas, bienvenidas un día más al canal El día de hoy les traigo este tutorial de maquillaje que está súper bonito Es perfecto como para la época navideña o para irte de fiesta por ahí con tus amigas Así que ya vas a ver que es súper súper fácil de hacer Si es primera vez que estás por acá, por mi canal, me presento Yo soy Mila Jordi y te invito a que te suscribas a este canal Donde les estoy colocando videos todos los miércoles y sábados Con tutoriales de maquillaje y todos mis truquitos de belleza Y ahora sí chicas, sin más preámbulos, vamos a comenzar Ok chicas, para comenzar pues vamos a preparar nuestros párpados usando un poquito de corrector Este es el No Filter Concealer de Colourpop Y simplemente me voy a colocar un poquito en los párpados Y luego me lo voy a difuminar con mi esponjita Asegúrense de difuminarlo muy bien y que no queden ningún tipo de linecitas en los párpados Luego para sellarlo voy a estar tomando un poco de esta paleta de contornos de Wet n Wild Y es lo que voy a estar utilizando para sellar todo mi párpado Y para el video de hoy yo voy a estar utilizando esta paletita de Anastasia Que se llama Soft Glam Esta fue la paletita que reparé en uno de mis últimos videos Y fíjense cómo se ve Así que si todavía no has visto ese video te invito a que lo veas Porque te enseño cómo reparar tu maquillaje roto Pero bueno chicas, para empezar voy a tomar una brochita gordita como esta Y voy a entrar con esta tonalidad que se llama Burnt Orange Y luego me la empiezo a colocar en toda mi cuenca Dando movimientos de parabrisa Y también ayudándome con movimientos circulares Hago lo mismo en el otro ojito Ok chicas, ahora me voy a este tono un poquito más oscuro que se llama Sienna Y estoy utilizando la misma brochita Y simplemente voy a repasar el mismo tono que ya apliqué Ahora utilizando una brocha un poquito más pequeña Me voy al tono de al lado que se llama Rust Kick Y es simplemente un marroncito un poco más oscuro Y lo que estoy tratando de crear chicas es una especie de degradé Es muy importante que cuando estemos haciendo este paso Tratemos de difuminar todo muy bien Porque en realidad es lo que va a marcar la diferencia en nuestro look de maquillaje Una vez que ya tengo esos dos tonos difuminados Chicas, me voy a ir con este rosita viejo de la esquina Que se llama Dusty Rose Y con una brochita difuminadora voy a tomar un poco Retiro el exceso y lo voy a difuminar en mi cuenca Y luego también lo difumino en mi V externa del ojo Subiéndolo poco a poco hacia la cuenca Siempre haciendo movimientos de parabrisa Para difuminar muy bien Y la finalidad de esta sombra es quitarle un poco el subtono naranjita a las sombras Ya que yo quiero que mi maquillaje tenga una tonalidad un poco más fría Y para eso nos está ayudando además las otras sombras También nos ayudaron a crear ese degradé Que es lo que va a hacer que tu maquillaje se vea súper lindo Ahora estoy difuminando todo con la misma brochita difuminadora Que utilicé al inicio del video Sin agregar más producto Simplemente lo estoy haciendo para que los tonos estén muy bien difuminados uno con el otro Ahora con una brocha así planita voy a tomar este tono que se llama Tempera Y es como un blanquito Y me la coloco en todo mi párpado móvil Llegando solo hasta la mitad Para que luego coloquemos encima de esto a la estrella del show Que ya van a ver cuál es Y ahora chicas la estrella del show van a ser estos brillitos de la marca Estila Que son espectaculares Es simplemente como escarchita con gel Para evitar hacer tanto desastre mientras te las aplicas Y se las pueden aplicar directamente con lo que viene aquí O las pueden colocar en su mano y aplicarlas con una brochita Yo como solo las uso yo me las voy a aplicar directo Y las voy a aplicar en el centro de mi párpado Wow chicas Son bellísimas, bellísimas, bellísimas Esta en particular Bueno ya va que se me van a secar Ahora voy a tomar mi brochita plana de nuevo Y simplemente las voy a tratar de difuminar un poco Y me voy a aplicar un poquito más Y las acerqué un poquito para que puedan apreciar bien Cómo se ven estos brillitos Son espectaculares chicas A mí me encantan Y la cantidad puede variar Agreguen tanto como ustedes deseen O tan poco como ustedes deseen A mí me gusta más o menos bastante Ah por cierto Discúlpenme las uñitas Pero Chicas Uno no puede hacer todo Y hay que establecer prioridades ¿Grabo el video o me pinto las uñas? Grabo el video Ok chicas Ya tenemos suficientes brillitos Y voy a volver a mi brochita Y de nuevo al tono Dusty Rose Solamente como para difuminar todos los extremos muy bien Y esto lo hago sin tocar la escarchita Simplemente acá como en la cuenca Para que todo esté perfectamente difuminado Y a la vez también difumino un poco la V externa de mi ojo Para que no haya ningún trazo muy fuerte Ahora con este iluminador de la marca Essence Que se llama Be My Highlight Estoy tomando un poquito Retiro el exceso Y lo voy a utilizar para iluminar el huesito debajo de mi ceja Y como primer voy a estar utilizando este de la marca D'Ordinary Y este se llama High Adherence Primer Y es un primer a base de silicón Que rellena muy bien los poritos Así que simplemente me lo voy a estar colocando En mi zona T Como base voy a estar utilizando esta de beca Que se llama Ultimate Coverage Foundation Y simplemente voy a agregar un poquito acá en mi esponjita Y lo aplico dando toquecitos Esta es una base chicas que tiene full cobertura Pero yo lo que hago es que me coloco solo un poco Para que se vea más natural Pero si tú lo que buscas es full full cobertura Lo que yo te recomendaría es que entonces utilices una brocha Para que te cubra mucho más Y listo chicas Ahora como corrector estoy utilizando este de la marca Too Faced Que se llama Burn This Way Y me gusta bastante Es uno de mis favoritos Solamente coloco un poco Y lo difumino con mi esponjita Y recuerda que tu corrector siempre debe ser uno o dos tonos más claros Que el tono que tengas de base Chicas y les voy a dar un truquito Si ustedes son de las que no tienen tantas ojeritas Pero justamente tienen esta zona más oscura Y sienten que no es suficiente con su corrector Lo único que debemos hacer para solucionar eso Es agregar un poquito de un corrector que sea más claro todavía Así que para hacerles la demostración voy a estar utilizando este de la marca Colourpop Que si pueden notar es bastante diferente el tono Este es mucho más claro Simplemente toman y agregan un poquitito justo aquí Y esto lo que va a hacer es iluminar aún más esta parte Que es la que tenemos como un poquito más hundida Y ayudarnos con la ojera Ahora que ya difumine mi corrector Voy a pasar de nuevo con esta misma paletita Y voy a tomar la parte más clara Para sellar el corrector Con lo que me queda en la brochita estoy sellando el resto de mi rostro Y ahora para completar el look de los ojos Voy a pasar a realizar la parte de abajo Y para eso voy a tomar una brochita plana Y me voy a ir a este tono de la paletita Que es así como un vino tinto Se llama Mulberry Y me lo empiezo a aplicar bien bien pegadito a la línea de las pestañas Ahora chicas lo que estoy haciendo es colocarme unas pestañitas postizas Estas son de la marca Kiss Y el estilo de la pestaña es Flirty Ok chicas pestañitas aplicadas Y ahora simplemente lo que voy a hacer es colocar un poquito de máscara Para unir las pestañas postizas con las mías naturales Y también me gusta aplicar en la parte inferior de mi ojo Y ya eso sería todo para el look de los ojitos Chicas como vieron es súper fácil de hacer Y el toque especial se lo van a dar los brillitos Y también las pestañitas postizas Ahora lo que voy a hacer es pasar con los contornos Y voy a estar utilizando la misma paletita Que hemos venido utilizando desde el comienzo Que es la de Wet n Wild Y con una brochita solamente tomo un poco Retiro el exceso Y me voy a empezar a aplicar mi contorno El contorno chicas como siempre les digo Empezando desde el cabellito Con dirección hacia la boca Pero sin llegar hacia la misma Es decir Voy a llevarlo solamente como hasta acá Justamente donde está mi pómulo Y aquí es la parte donde le hago mayor énfasis al contorno También agrego un poquito en la mandíbula Y luego en mi frente Si te pasaste un poco con tu contorno Simplemente puedes volver con tu esponjita Y un polvito traslúcido O el mismo polvito que utilizaste antes Y limpiar el área ¿Y ve la diferencia? Como rubor chicas me voy a estar aplicando este De la marca Essence Que es en el tono Satin Love Y me lo aplico en la manzanita de mis mejillas Y ya estamos casi terminando Voy a volver a mi iluminador También de la marca Essence Este es el Be My Highlight Y de verdad chicas que es mi iluminador favorito de farmacia Creo que está subestimado Yo no escucho a nadie hablando de este iluminador Pero vean esto Es súper bello Y es muy muy económico No sé A mí me encanta También un poquitito aquí en el puente De mi nariz Y ahora sí chicas Como último paso Me voy a estar aplicando Este labial de la marca Huda Beauty En el tono Spice Girl Y listo chicas Este sería el look final Espero que les haya gustado bastante Ya vieron que es súper fácil de hacer Y que solamente con dos elementos especiales Que son las pestañas postizas Y los brillitos O escarcha Cambiamos totalmente el look Y lo hacemos parecer mucho más sofisticado Y bonito Cuéntame abajo en los comentarios Que te pareció este look Y que otro video te gustaría ver en mi canal Si te gustó este video Y lo encontraste de alguna manera útil No te olvides de regalarme un like Y de compartirlo con una amiga Para que ella también aprenda a maquillarse así Y por favor No te me vayas Sin suscribirte al canal Y darle click A la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Nos vemos en el próximo chicas Chao